Autoridades de la Policía realizaron una nueva incautación de cocaína, valorada en 80.625 dólares en el Distrito 6 de Managua. La Policía Nacional continúa aceptando golpes al crimen organizado y narcotráfico internacional, incautando 3 kilos con 225 gramos de cocaína, valorado en 80.625 dólares estadounidense. Hecho ocurrido en el reparto Valle Verde, Distrito 6, Departamento de Managua. Ayer lunes 4 de julio del 2022, a las 10 de la mañana, en vía pública, entrada al reparto Valle Verde, Distrito 6, Departamento de Managua, la Policía Nacional perfiló camioneta marca Mitsubishi, placa M327897, conducida por el sujeto Aldo Marcial Navarrete Velázquez, de 40 años, acompañado de Samuel Eliú Lumbida Ávila, de 31 años. En registro de camioneta, investigadores policiales encontraron una maleta color negro con tres paquetes rectangulares, envueltos en cinta adhesiva, conteniendo sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 3 kilos con 225 gramos. Así mismo, se ocupó 2.800 dólares estadounidenses, y al sujeto Aldo Marcial Navarrete Velázquez, se le ocupó una pistola con 16 unidades de munición calibre 9 milímetros. En imágenes, evidencia ocupada a los delincuentes, 3 kilos con 225 gramos de cocaína, una pistola calibre 9 milímetros, una camioneta Mitsubishi, placa M327897, dinero en efectivo en moneda extranjera. Así mismo, se detuvo la camioneta Toyota color celeste, placa MT26135, conducida por Jorlin Agustín Valdivia Picado, de 30 años, ocupándole un revólver con 5 unidades de munición calibre 38, quien iba acompañado del sujeto Jaime Francisco Flores Solano, de 37 años. En el operativo, se detuvo a cuatro personas que, según las investigaciones policiales, dieron positivo al encontrarse partículas de cocaína en sus palmares y vestimenta. Además, ocuparon dinero en efectivo, dos vehículos y un arma de fuego. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico y balístico, concluyendo con resultados positivos a cocaína, presencia de productos nitrados, pólvora en arma de fuego recién disparada, aplicación de técnicas Sinter Tracer, detector de partículas de cocaína en ambos vehículos, vestimenta, dorsales y palmares de los delincuentes presos. Los detenidos, Aldo Marcial Navarrete Velázquez, Samuel Eliú Lumbid Ávila, Jorlin Agustín Valdivia Picado y Jaime Francisco Flores Solano. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.